Pondré lo mejor de ustedes en acción Construiremos la escalera más alto ¿Qué? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a meter picando en los testículos? ¿Me van a arrancar las uñas o se lo van a hacer a mis amigos? ¿Tú tienes la más puta idea de dónde he estado estos días? ¿Puedo garantizar que ningún oficial peruano participó de todo lo que me está dando? Me dan igual tus garantías Joaquín era de los nuestros Nada me detiene Soy el abismo entre el bien y el mal No podrás escapar Construiremos No podrás escapar Será un niño Enterraré a mis padres Será un niño Yo guío Y construiremos Yo guío Nadie reclamará Todos corren Pero nadie escapa Construiremos Enterraré a mis hijos Y construiremos El fuego cambia de mano Se impulsan mis dolores y mis sospechas hasta el último extremo Se me deja caer todo Se jactan de todo Y sin embargo mi corazón Es lo suficientemente cobarde Como para no poder romper La cadena que lo diga La cadena que lo diga ¡Tía! ¡Vamos! ¡Coopera! 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 A ver... Esta es la última vez ¿Cuál es la clave de la caja fuerte? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tía! ¡Opera! ¡Vamos! ¡Vamos! Dejar de sentirte mal Porque te gusta tirar Es natural ¿Me entiendes? Yo sé que en esta sociedad Te obligan a reprimirte Y que cualquier chica Que quiera ser auténtica En su sexualidad Es una puta Pero eso es porque Lima es una sociedad de mierda ¡Vamos! 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 ¡Vamos!